¿Qué te pareció tonta la información de la flor de isote? Oye, ¿pero qué te parece si antes de que comencemos, mira, te la enseño, te la muestro. ¿Tú te decías que la flor de isote, mira, para aquí la cama? Yo, honestamente, hace algunos meses la conocí, la flor de isote, y me parece maravilloso que tengamos esto en el estado de Veracruz y que se pueda hacer un platillo tan rico como el que ustedes están haciendo. Sí, ¿eh? Que esto se ve muy, muy bueno. Y que, mira, te voy a enseñar los ingredientes. A ver, va, de una vez vamos, aquí tengo ya mi libreta. Va, que va, acá está, vamos a ponerte el mole de flor de isote. Ándale, este tipo de tezmole yo lo hago con pollo porque normalmente, a mí me lo enseñaron a hacerlo con pollo y me gusta muchísimo. Ok. Pero tú si quieres lo puedes hacer con res o con carne de cerdo. Es más tradicional con pollo, fíjate. Entonces, si tienes a lo mejor en la casa res o cerdo, lo puedes ocupar. Ajá, lo puedes hacer. No hay problema, ¿no? Sí, a mí me gusta más, te digo, con pollo y te lo recomiendo. Ok, bien, ya está. Vamos a comenzar poniendo nuestra flor de isote, que yo tengo aquí un ramo. El ramo lo puedes encontrar allá en Córdoba o donde sea, pero lo puedes encontrar aquí también. Aquí también, creo. Porque es temporada. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a encontrar la flor de isote. También vamos a ocupar chayote. Ok. Nuestro pollo, manteca de cerdo, que eso es súper importante para nuestra masa. A ver, flor de isote, voy a ocupar chayote. Yo muy bien luro, machis, ¿eh? Así que mira, venme agarrando la onda porque yo no me paro. Flor de isote, chayote, pollo. Ok, ¿qué más? Epazote. Epazote. Elote. Ok. Tú me dices. Ahí va. Y aquí tengo, ah, bueno, esta es hoja santa, acuyo, o no sé cómo la conozcas tú. Sí, como acuyo. Ándale. Pues ya aquí tenemos, esto es lo que le va a dar el sabor así, mira, machis, el toque. En serio, de verdad es que lo necesitas, si no, pues no te va a salir. Te enamora. Claro que sí. Y qué más, mira, a este lado aquí tengo ya hirviendo nuestros chiles. Ok. Aquí tenemos chile guajillo, ajo, cebolla y un poquito de jitomatito. Tomate, guajillo y ¿cuál es el otro? Jitomate, chile guajillo. Vamos, vamos, vamos. Es que ya quiere comer caldo ya. Yo voy bien duro y todo es bien espacio. Pero mira, a ver, vamos espacio. Ok, cebolla, ajo. Aquí ya tengo hirviendo ajo, cebolla, chile y jitomate. Ok, ya está. Cuatro cosas nada más. Ya, vale. Ya está. Entonces, mira, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner a hervir nuestros chiles. Yo aquí le quité la semillita porque ves que si no nos va a picar. Sí. Y picoso, la verdad. O luego hay sorpresas cuando, sí, claro. Sí. Entonces, mejor así, que no nos pique, ¿va? Ok. Y aquí vamos a poner un poquito de agua a hervir, ¿sale? Aquí lo que voy a hacer es que voy a poner mis piezas de pollito. De pollito. ¿Va? Ay, güey. ¿Qué pieza me recomiendas? ¿Me recomiendas la pata? Porque a mí me soy más de patas, idealas, la verdad. Sí. Pues mira, tú le puedes poner la que tú quieras. Yo aquí le puse más piernitas y muslos, que siento que son los que le dan el saborcito. Claro, que hay presupuesto. Sí, aquí el pollo, el más rico es uno que te voy a contar ahí el martes. Pero mira, aquí vamos a ponerle pollo, ¿va? Ok. De aquí vamos a ponerle también nuestro chayote. Ok. Y de ahí vamos a ponerle el elote, ¿va? Ok, perfecto. ¿Por qué estos? Porque estos son los que más tardan en cocerse. Claro. El tiempo, ¿no? Entonces, ándale. Entonces, lo que vamos a hacer es que se van a cocer todos como que al mismo tiempo. ¿Va? Entonces, aquí vamos a ponerle un poquito de sal. Ok. Le puedes poner pimienta también. Ok. Y vamos a dejarlo hervir. ¿Va? ¿Va? Vale. Aquí yo tengo mis chiles igual, ya se están como que poniendo más suavecitos y así. Ves que hace rato te dije machis, vamos a adelantarnos. Tenemos que apurarnos, aquí me pusiste a que te ayudara. Sí, porque ya ves que si no aquí, se nos come el tiempo. Entonces, mira, en lo que esto ya está cocindo, vamos a poner igual los cejotes, ¿cómo ves? Sí, de una vez, de una vez, para que todo ahí, entonces, recuerden, en la ollita tenemos el pollo junto con el elote, el chayote y el ejote. Machis, ahí está. Mira, tú nada más como que empezaste, como que no, pero ya agarraste la onda. Es que me quiero ganar el caldo antes que todos me digan. Sí, 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 machis. Va muy bien. Ahí tenemos, mira, ingredientes. Pues mira, ahí están los, a ver, ¿te falta alguno, machis? No, mira, ya no te sal, pimienta, aceite. Ejote, elote, masa, elote. Ahí está. ¿Ya todo? Sí, no, es que yo dije, machis, por cualquier cosa, pero no, tú andas al 100%. Pues mira, entonces, aquí vamos a poner la masa, vamos a ponerle un poquito de manteca de cerdo. Te digo que esta es la que le va a dar como que el saborcito. Claro, la manteca. Y ándale, le vas a ir poniendo de a poquito, ¿va? Porque si le pones mucho, pues también como que, pues no queremos que nos dé el sabor así fuerte de la, ándale. Yo creo que predomine ese sabor. Ándale. Mira, hay dos tipos de bolita de masa que le puedes poner aquí. A mí me gusta poner solo aquí y lo voy integrando con la misma masa, ¿va? Ah, ok, para que le haya saborcito. Pero, ándale, pero por ejemplo, mi mamá. Que le mando un saludo que yo creo que ahorita están comiendo en la hora de la comida. Igual a mi papá. Mi mamá hace cuenta que ya lo hace, pero adentro de la bolita le pone la flor. Como que rellena la bolita de flor. Ajá, hace cuenta, mira, hace una bolita así y aquí en la bolita, aquí en el, como que le hace un hoyito. Ah, ¿sabes? Entonces aquí le pone un poquito y la sierra. Ah, como rellenita. Ándale. Pero, pues yo ya ves que yo ando aquí siempre una diferente, la verdad, ¿no? Claro. Entonces aquí yo lo que hago. A ver, ¿qué te parece si lo haces más lento para que yo, porque ya ves que yo soy un poco así? No te preocupes, Machis, a ver, vamos por partes. Claro que sí. Mira, ahí está. Aquí. A ver. Ponemos la masa. Masa y la hoja de la cuyo. Hacemos nuevamente la canastita para que la gente vea, digo, o sea, vaya. No, no, sí, mira. Esto es para que ustedes aprendan. Mira, esta es la bolita. Sí. Tego, son dos formas, ¿no? A mí me gusta más ponerle todo así. Haces la bolita, le pones un hoyito. Ok. Va. El dedito ahí. Ándale. Y con un poquito de la hoja le vas a poner adentro. Ok. Y lo cerramos así. Ay, queda ahí. Y así. Esta es una, una. Una opción. Ajá. Ok. Y la otra es que la vas a, así, la vas a revolver toda. O sea, toda, 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 toda. A mí me gusta más así porque. La pura bolita. Porque te va a soltar el olor y los sabores en el mismo caldo. Sin hacer la ollita, solo la bolita. Ándale, y pues también como que te ahorras. Bueno, la verdad es como que la, el, el, esto para que quede como que la característica de la bolita, ¿no? Del caldo, del tes mole. Pero te digo, en sí está súper fácil. Y nada más ese sí, ponerle un poquito de sal, manteca de cerdo y nuestro, y ya. Y en qué momento se pone, cuando ya está el caldo hirviendo, supongo. Esto lo vas a poner al final, machis. Porque si tú se lo pones luego, luego, lo que va a hacer es que se nos van a batir nuestras de una cola, así, no, machis, y no va a quedar, eso no va a quedar tan chido. No, 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 verdad. Entonces, no. Mira, vamos a poner el último elote. Y así es, porque llegó el momento de la emplatación. De lo más riquísimo. Así es. Pues mira, machis, aquí yo ya licué lo que teníamos aquí hirviendo, que era el jitomate, y el chile y la cebolla. Y vamos a agregarlo a nuestro caldito, ¿va? Va. Eso va a ser para darle el colorcito rojo del, pues, el que lo caracteriza, ¿no? Claro. Y vamos a ponerle de una vez también nuestra hojita ya de la flor de isote. Mira, yo de una vez se la vamos a poner. Ah, en ese momento es cuándo. Tengo esta vamos a ponerlo. ¿Se la pones? Ándale. Y vamos a ir poniéndole salteaditas las bolitas de masa, que estos se nos van a terminar de cocer, eso en un ratito, no tarda. Ok. Y un poquito de epazote, esto lo vamos a tapar. Un solcillo. Para que ahorita nos empiece como que a soltar todo el olorcito. El olorcito. Ya está listo. O sea, ya con esto decimos que ya quedó listo. Ya quedó listísimo. Nuestro tesmole de flor de isote. Bien fácil, ¿a poco no? Qué delicioso, qué rico. Y que aquí le traje uno que para que tú. Para que tú digas, mira. Mira, todos los camarógrafos están esperando en qué momento me descuido del plato. No, Machi, pero aquí solamente los que trabajamos. Pero los únicos que han trabajado muy bien es Berenice y Julio, así que son los ganadores del platillo del día de hoy. Vamos, vamos. Aquí tenemos, vean nomás. Muchísimas gracias. Aquí les presento. Oye, y además con el clima en muchas zonas de Veracruz. Y con la bolita de masa y todo como tiene que ser. Uy, este tesmole. Oye, pero faltó la cuchara, Machis. O sea, ¿cómo así? ¿Del platito así o cómo? Yo estoy. Ah, no, aquí hay cuchara. Aquí está la cuchara. Aquí está la cuchara. Discúlpame, Machi, discúlpame. Yo ya iba a agarrar el elote para comérmelo así. Porque el elote se tiene que comer así. Con la mano. Oye, pero puedo probarlo. Bueno, pruébalo tú.